Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro minuto 90 en esta jornada de martes para, como siempre hacemos, dar cumplida cuenta de lo que ha ocurrido durante el fin de semana, que en lo que al fútbol se refiere, pues ha tenido un poquito de todo. El Ecija Balompié empató frente al Algabeño. Lo cierto es que el equipo de Carlos Conejero ha tenido partidos en esta fase de defenso prácticamente ganados y sobre la bocina ha perdido puntos. El otro día, en el descuento, prácticamente ya en la última acción del partido, empató el Algabeño. En fin, una pena, hombre, porque los chavales de Carlos Conejero pelearon por el triunfo. Se adelantó el Ecija Balompié con gol de Alex Gil en la segunda parte y ya digo, muy, muy, muy al final del partido empató el equipo de la Algaba, el Algabeño. Empate a uno en el municipal San Pablo. En cuanto a Ecija, club de fútbol, ojo, cuarta derrota consecutiva que coloca al equipo de José Miguel Martín Marín. Chiva a los pies de los caballos. Ojo porque le deja muy tocado. A seis puntos del quinto clasificado, defienden cuatro, quedan nueve, la dinámica es muy negativa, se le está poniendo una cara de descenso, madre mía, al equipo de Chiva. O sea que, hombre, quedan puntos. Pero comienza ya a necesitar un milagro, el Ecija Club de fútbol, para salvar la categoría. ¿Quién lo diría? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estamos en cuanto al fútbol senior masculino? ¡Qué barbaridad! El Ecija Balompié defendido, el Ecija Club de fútbol camino del defenso. ¡Mamma mía! Las chicas de Antonio José Pedraza, el equipo femenino, las chicas de Pedraza empataron en el campo del Ser Balabari. Han sido cuartas, finalmente, al término de la segunda fase de la competición. Y mañana por la noche, ocho y media, en el polideportivo, e eliminatoria a partido único, cuartos de final, ocho y media, en el polideportivo, frente al Guadalcanal. En un ratito estarán aquí, en el plató, Antonio José Pedraza, el entrenador, y Rocío Martín, la capitana del equipo. Repasaremos el resto de la jornada, y básicamente ese es nuestro minuto 90 en el día de hoy. Lo primero, como siempre, el fútbol, panel de marcadores, división de honor. Ahí tenemos ya los números de la jornada. La clasificación. Bollullos, 40 puntos, 38, Onubense, 37, Isla Cristina, 35, Algabeño, con 33, Alcalá, San José y Torreblanca, 29 para Puerto Real, 28 para Ciudad Jardín, con 26, San Roque, con 22 puntos, El Arroche, descendido ya, Eléz y Jabalón Pie, con 14 puntos. Ha mejorado, Eléz y Jabalón Pie. El otro día arrancó un empate. Es el cuarto que consigue en la fase de defensa de categoría. Cuatro empates, los dos partidos que ya ha disputado frente al Algabeño, en la Algaba, y el del otro día en el Municipal San Pablo, empató en la Rinconada, y empató en casa ante el Torreblanca. Le ganó al Alcalá y perdió los dos partidos con el San Roque. En definitiva, siete partidos disputados, tiene uno menos, que ya veremos qué pasa con ese partido frente al Puerto Real, si hay o no que disputarlo, y ha logrado siete puntos. De 21-7, que son pocos, pero que son los mismos que hizo en toda la temporada regular Eléz y Jabalón Pie. Si cogemos la clasificación y nos basamos solamente en esta fase de defensa de categoría, ahí la vemos, Eléz y Jabalón Pie estaría penúltimo, con siete puntos. Líder sería el Isla Cristina, que es el mejor en lo que va de fase de defenso. O sea, que mejorar ha mejorado. Pero tampoco ha sido una mejora tan, tan, tan significativa, tan, tan, tan evidente. Ha mejorado, hombre, claro que sí. Ha ganado un partido en esta fase de defenso al Alcalá. Ha empatado cuatro, ha perdido dos. Pero ahora, hombre, es verdad que está compitiendo de tú a tú de verdad. Ahora sí da la sensación que puede ganarle a cualquiera. También puede perder con cualquiera. Pero ha tenido partidos ganados, prácticamente. Y los ha empatado. Bueno, por diversas circunstancias que surgen en un partido de fútbol. La falta de experiencia, el no saber finiquitar los partidos, un poquito de mala suerte. Bueno, de todo un poco. Es una evidencia que el equipo ha mejorado. Pero es que la temporada regular fue catastrófica. Siete puntos en toda la liga hizo el exija balompié. Vamos a ver un pequeño resumen de lo ocurrido en el municipal San Pablo. El partido fue ofrecido por la Federación Andaluza de Fútbol. Y ahí tenemos las imágenes de lo ocurrido en el municipal San Pablo. Con un tiempo para cada equipo. Lo ha reconocido Carlos Conejero. Mejor el alagabeño en la primera parte. Superior el exija en la segunda mitad. Las imágenes del partido. Ese disparo, desde muy lejos. En el ecuador, del primer tiempo, con mayor dominio del conjunto visitante. Pero, en definitiva, al descanso se llegaría con el 0-0. Aquí va a llegar el gol del exija balompié. El centro de Cubiles. Y la volea, muy bonita. El remate fantástico de Alex Gil. Minuto 57 de partido. Se adelantó el equipo de Carlos Conejero. El centro es extraordinario. Y el remate de volea, también muy bonito, de Alex Gil. Y, atención, en el 94 de partido, el centro al segundo palo y el cabezazo. Inapelable, imparable para Arti. El gol de Nacho. Las tablas en el marcador. Empató el alagabeño. En esa jugada, el remate de cabeza. Ya en el área chica. Imparable para Arti. El gol del equipo de la algaba. Minuto 94. Madre mía. ¿Qué ha dicho Carlos Conejero? Pues Carlos Conejero ha dicho el hombre. Lo normal, seguramente, en otras circunstancias, es que un equipo ya descendido y con tanta competición por delante hubiese arrojado la toalla, hubiese bajado los brazos. Dice, nosotros no, vamos a seguir compitiendo, queremos dignificar la categoría, queremos competir, no queremos adulterar la liga. Que ningún equipo piense que el EFIJ va a pasearse o a arrastrarse por los campos. Queremos competir de verdad, hacer las cositas bien en este tramo final de competición. Carlos Conejero, el entrenador del EFIJ Javalompié. Yo creo que en circunstancias normales hubiéramos tenido la toalla, partido tras partido no hubieran goleado en cualquier campo o incluso en casa. Y sin embargo, estos números no los estamos haciendo. Quiere decir que también la gente está mentalizada en ese sentido. Yo creo que ha sido el paro tan duro en la primera fase, en la primera parte de la liga, que el equipo tiene ya, como te digo, un callo hecho ahí, de la primera fase que hemos hecho. Entonces, como que el equipo ya lo tiene asumido y el equipo ahora, pues, no quiero, no quiero, no quiero, jugamos con presión únicamente porque queremos ganar otros partidos. Pero, que circunstancias normales, por ejemplo, te pongo un ejemplo de Aroche. Aroche había partidos que no le han goleado muchos partidos. El mismo Torreblanca, el otro día ganó 4-0 a Aroche en casa, le marcan 5, ha ido a, ¿me entiendes? Y a nosotros no, no nos están goleando en ningún campo, no nos están, no sé, siendo muy suplentes a nosotros en ningún campo, ni en casa tampoco. Quiere decir que, lo que está claro, es que si hicieron las cosas muy mal al principio, ya las están haciendo bastante bien, pero claro, sabiendo que, que Aroche viene, la categoría está perdida, claro. Las palabras de Carlos Conejero. Su equipo compite con dignidad y compite de tú a tú. Ahora sí, pero ya es demasiado tarde, evidentemente. Ay, si las cositas se hubiesen hecho debidamente allá por el mes de agosto, ¿verdad? Justo antes de la competición, en la pretemporada. Esto se veía venir, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Esto se veía venir, esta catástrofe se veía venir. Los errores se pagan caro, el mismo entrenador lo ha dicho. Las cosas se hicieron muy mal al principio. Y luego dice, se han hecho bastante mejor. Bueno, se han hecho mejor. Bastante mejor, no sé yo. Porque han llegado refuerzos, pero de verdad, para marcar diferencias en la categoría, que era lo que el Ecija necesitaba, no ha llegado ningún refuerzo en el mercado invernal. Ahora, han llegado futbolistas que pueden competir en división de honor. Bueno, eso sí, claro que han llegado futbolistas para mejorar el tono global de la plantilla. Porque mejorar lo que había era muy sencillo. Porque lo que había durante la primera vuelta del campeonato, sencillamente, no daba el nivel para competir en división de honor con esta camiseta. Con otras camisetas, daña cada cual. Pero con la elástica del Ecija, no había nivel. El Ecija, como club, como institución, merecía otro equipo infinitamente mejor en división de honor en el arranque de la temporada. No lo tuvo y aquellos barros han traído estos lodos. En fin, es lo que hay. Ahora, el equipo sí está compitiendo, pero ya es demasiado tarde. Próximo rival, Torre Blanca. Que se juega la vida, porque lo veíamos anteriormente en la tabla. Está empatado con 33 puntos con la arrinconada y con Alcalá. O sea que, madre mía, cómo está el tema en la pelea por eludir el defensa de categoría. Descienden siete. Se van a salvar los cinco primeros únicamente. Segunda andaluza. Ahí tenemos ya los marcadores de la jornada. Jornada séptima. Grupo de defenso B de la segunda andaluza. Los caminantes 0, Badolatosa 0, San Roque Balompié 1, Esfis Hacu de Fútbol 0, Triana 0, Marchena 0, Peña Deportivo Rociera 4, Herrera 1. Descansó La Motilla. La clasificación 35 puntos, San Roque Balompié 34, Badolatosa 32, Peña Deportivo Rociera 31 puntos, La Motilla 30, Triana y a partir de ahí, defensa de categoría. Marchena 27, 24, Esfis Hacu de Fútbol 22, Los Caminantes, Sierra con 19, Club Deportivo de Fútbol Herrera. ¿Cómo se le ha puesto el tema al equipo de Chivas? Cuarta derrota consecutiva. La cosa, para qué nos vamos a engañar, no pinta nada bien. Todo lo contrario. Le quedan tres partidos. Necesita ganar los tres y que le acompañen los marcadores. Si no, será equipo de tercera andaluza. Es un auténtico desastre. Ahora, vamos a ver qué pasa. El otro día parece ser que el arbitraje fue decisivo. Minuto 15 de partido, un presuntamente inexistente penalti, manos de Tommy, el árbitro decreta pena máxima y anota el gol el San Roque Balompié por mediación de ese futbolista Rojas. Luego tuvo un penalti a favor, el Esfis Hacu de Fútbol, pero lamentablemente lo falló Vázquez. Una pena. Ha hablado Tommy, el central, sobre esa acción, ese penalti cometido por él, que él dice que no cometió, que no fue para nada malo, pero se pitó y el rival aprovechó el penalti para conseguir los puntos. Tommy. Es un centro de la banda izquierda y yo que voy a despejar, pero no llegaba con la cabeza y lo primero que hice fue tirarme para adelante con el pecho y le di con el pecho. Vamos, que si le llego con la mano, pues lo digo, ¿no? Porque esto, vamos, lo digo, lo digo a mis compañeros y demás, pero al árbitro no le voy a decir que le he dado con la mano. Pero los mismos compañeros del otro equipo, pues me decían que todos los árbitros son así de malos. Nosotros también, la semana pasada también nos pitan mal a la toza, un penalti también que no era. Total, es que esto de los árbitros, tío, pero son los que mandan y te tienes que callar y es lo que hay. Las palabras de Tommy, el central del conjunto de Cijano, en fin, independientemente de los árbitros, lo que es un auténtico desastre es que el equipo de Cijano lleva cuatro derrotas consecutivas. Por favor, este equipo es que va camino del defenso, hombre, por Dios. Hay que hacer autocrítica, hay que hacer autocrítica. Este equipo no es para descender, pero hay que demostrarlo en el campo. Esta es la realidad, madre mía, de verdad. Vamos a recordar cómo está la tabla clasificatoria, la veíamos antes, y es que descienden cuatro y el peor quinto, que de momento es el del otro grupo, pero habría que quedar quintos, al menos. Pero es que, es que quedan tres partidos y el equipo de Cijano está a seis puntos del Triana. Por tanto, la situación es tremendamente complicada. En fin, vamos a ver qué pasa el próximo partido frente a los caminantes. En el polideportivo no se me pasa por la cabeza que no lo gane el equipo de Chivas. Es un partido para ganar o ganar, y a partir de ahí, a ver qué pasa en otros campos. Bien, seguimos adelante. Turno ahora para el fútbol femenino, para el conjunto del club deportivo fútbol aficionado. Lo es fija que el pasado domingo lograba el pasaporte para los cuartos de final. Ya lo tenía, en definitiva, pero lo que ha hecho es asegurar la cuarta plaza final en la fase de ascenso de la segunda andaluza. Con lo cual, atención, mañana a las ocho y media de la tarde, mañana miércoles, ocho y media, en el polideportivo, encuentro de cuartos de final frente al conjunto del Guadalcanal. El equipo viene de empatar el pasado fin de semana, empate a cero, en la cancha del Servalabari, y se ha clasificado, como digo, para estos cuartos de final en la fase de ascenso de la segunda andaluza femenina. Ahí tenemos ya los marcadores de la última jornada de la fase de ascenso. Los partidos, Jónibal cero, Alcalá dos, el empate a cero entre el Servalabari y el conjunto estijano, y el empate a uno en Guadalcanal entre el equipo local y el Nueva Sevilla. Por tanto, la clasificación queda de esta forma. Ciudad Alcalá ha sido el líder, prácticamente imbatido, de hecho lo ha ganado todo en lo que va de competición, salvo dos partidos que ha empatado, 50 puntos. Ciudad Alcalá, con 37 segundos Servalabari, con 33, Nueva Sevilla, con 31 puntos. Club Deportivo de Fútbol, aficionado de Écija, 30 para Guadalcanal, 29 para Jónibal. De esta forma, los cuartos de final quedan de esta forma que ya estamos viendo. Partidos, mañana por la noche, 8 y media. Club Deportivo de Fútbol, aficionado de Écija, frente a Guadalcanal, Nueva Sevilla, ante Jónibal, y finalmente el partido Servalabari-Loreto. Queda exento de disputar los cuartos, es semifinalista ya directamente el conjunto del Ciudad Alcalá. Están con nosotros aquí en el plató de Minuto 90, el técnico del equipo estijano, Antonio José Pedraza, y la capitana del equipo, Rocío Martín. A ambos les vamos a dar las buenas noches. Entrenador, buenas noches. Buenas noches. Capitana, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo primero, enhorabuena, porque el equipo está en cuartos de final, Antonio, y yo creo que esto era, antes del arranque de la liga, un sueño, estar en cuartos, ¿no? Pues sí, la verdad es que todo el mundo al principio de la temporada sueña con que nos podemos meter y eso, pero es verdad que hay que ir partido a partido, la competición es larga y dura, con equipos que se supone que tienen que estar por encima nuestra porque han hecho un equipo para subir y eso. Y la verdad, plantarte ahí en los cuartos de finales para ascender, pues la verdad que es algo ilusionante. ¿Os lo creéis ya, Rocío Martín, capitana del equipo? Bueno, sí, ya una vez que nos clasificamos como segunda en la primera fase de la competición, pues empezamos a ilusionarnos y, ¿por qué no? A lo mejor podemos dar las sorpresas y plantarnos en la final. Y a partido único, nosotras somos capaces de todo, así que podríamos dar las sorpresas y la verdad es que no sería nada descabellado. Cuéntame un poquito cómo fue ese 0-0 antes de ayer en la cancha del Cerro Balabari. Pues la verdad es que hicimos una muy buena primera parte de las mejores de la temporada. Tuvimos gran parte de la posesión del balón, hicimos jugadas, defendimos muy bien, el bloque estuvo muy unido. Y sobre todo jugando, el conjunto del equipo general fue un partido serio. Después, con la lluvia, que no llovió bastante, pero los balones largos también los controlábamos. No sé, tuvimos algunas ocasiones, el empate fue justo, pero incluso pudimos ganar, vimos un larguero. Y la verdad es que lo planteamos bastante bien. Ante un magnífico equipo, ¿no, Antonio? Como es este Cerro Balabari. O sea, qué mérito, ¿no? Qué mérito, sinceramente. Porque el equipo, en esta segunda fase de la competición, en la fase de ascenso, ha dado la cara y ha competido de forma espectacular. Sí, hombre, quitando los dos partidos contra el Hone, que es verdad que el último, por ejemplo, que perdimos aquí en casa, que es el único que hemos perdido aquí en casa de la segunda fase, pues la verdad es que probamos cosas, porque era un posible rival de cara a cuartos de final, y probamos hacer cosas, pero es verdad que no salieron. Y quitando esos dos partidos, le hemos competido a un Cerro Balabari, que está hecho para ascender y para pelearse con el Arcalá. Son los favoritos para llegar a la final. Y es verdad que el Guadalcaná es un equipo muy parecido a nosotros, y muy aguerrido, y con jugadoras muy buenas. Y la verdad que hemos estado, el Guadalcaná incluso se lo hemos ganado al Cerro Balabari y a Guadalcaná. Así que, como bien ha dicho Rocío, nosotros somos capaces de, a un partido, somos capaces de todo. Somos capaces de lo mejor o de lo peor, así que... Ahora hablamos un poquito de ese partido que en el lugar mañana, insisto, mañana, 8 y media, en el Polideportivo del Valle. Hombre, lo digo por si, evidentemente, decidís ir a ver el partido, puede ir el público, ¿verdad? Y eso, pues, viene bien, ¿verdad? Hace buen tiempo, hace buena temperatura, y yo creo que mañana por la tarde, 8 y media, es una ocasión magnífica para ver ese partido de cuartos de final. Frente al Guadalcaná. Ahora hablaremos un poquito de ese partido. Pero yo creo que me cuentes, capitana, dónde está el secreto de este equipo, la clave, ¿no? Para este crecimiento, yo creo que muy importante, del equipo durante estos últimos años, paso a paso, poco a poco. Y os habéis plantado que ahora mismo, bueno, el fútbol femenino en Écija ha dado un salto, yo creo que cualitativo, muy importante. Está de moda. Sí, sí. Todos los dos años. Tienen mucha experiencia ellos entrenando y eso, pues, hemos aprendido bastante. Al fútbol no se juega de una única manera, ¿verdad? O sea, yo estoy totalmente en contra de... En fin, ¿no? Para qué vamos a entrar en otras cuestiones, pero que al fútbol se puede jugar de muchas maneras. Y yo creo que vuestro equipo juega muy bien al fútbol porque juega a lo que sabe hacer y tiene los conceptos y las ideas muy claras. Y eso es básico, ¿no? Claro, no intentamos hacer cosas de las que no somos capaces. Sabemos lo que podemos hacer y lo intentamos llevar a cabo en cada partido. Que no significa que no apostéis por el toque cuando se puede tocar, pero que si las condiciones son estar un poquito arropaditas y tal y salir a la contra, aprovechando, por ejemplo, la tremenda velocidad y la potencia de Alba García arriba, oye, pues, esas son nuestras virtudes, las tenemos que potenciar. Si se hace bien, se juega bien al fútbol, ¿no? Claro, yo creo que la clave es sacarle el máximo rendimiento a las capacidades de cada una. Aprovechando, a lo mejor, una tiene más velocidad, otra más fuerza, más resistencia, pues, hay que sacarle partido a eso. Y no intentar hacer cosas que sabemos que no podemos hacer. Está claro. ¿A ti te ha sorprendido, Antonio, este salto del equipo este año? ¿O tú te lo esperabas realmente? Hombre, nosotros ya el año pasado ya hubo un salto, es verdad que quedamos sextos y faltando cinco o seis partidos por causa del COVID y nos tocaba jugar con los de abajo. Sabíamos que podíamos estar incluso tercero, cuarto, podíamos haber quedado y ya era un salto importante. Es verdad que este año, pues, hicimos fichajes, algunos fichajes, algunas se dieron de baja y otras altas hubo, pero que la clave también ha sido el que han mejorado mucho las del año pasado. Han dado un salto muy grande, ¿no? Y la verdad es que han entendido de que, como bien has dicho tú, que el fútbol también se puede jugar de otra forma. Es verdad que nosotros hay partidos que se sufre bastante porque estamos arropaditos y estamos... Pero la única forma de competirle a equipos que son superiores a ti tiene que ser de esa forma. Muchas ayudas y estamos concentrados y es verdad que estamos aprovechando bien nuestras virtudes y nuestros defectos, pues, es verdad que los estamos tapando con el estado replegaditos, juntitos y todo eso. Luego, chicas, hombre, ponemos el foco sobre Alba, que es la máxima goleadora del equipo y, evidentemente, gracias a los goles de Alba, el equipo está aquí. Pero, y el trabajo del resto del equipo que trabaja para que luego pueda lucir Alba García en ataque. Y el trabajo, por ejemplo, de Rocío, no es porque ella esté aquí, pero es que se nota, ¿no? Esa experiencia, ese saber estar, ese cuajo defensivo que ella tiene, esa colocación, eso al final suma tanto o más que los goles arriba de Alba. Es igual de importante, bueno, igual, incluso yo creo que es más importante el trabajo que se hace defensivo de todo el equipo. Incluso de Alba hablamos siempre en ataque, pero que Alba en defensa, pues, se tiene que estar en la primera defensa nuestra y la primera que tiene que estar tapando la salida de los centrales y eso. Así que el trabajo defensivo del equipo en global es muy bueno y, además, que nos genera muy pocas ocasiones de gol. Incluso equipos grandes, pues, nos han creado muy pocas ocasiones. Que para ti, como defensa central, imagino, es una bendición, ¿no? Y es tu mayor satisfacción, ¿no? Que tú salgas del campo y digas, portería a cero, nos han llegado apenas un par de veces la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Eso para una defensa es lo mejor, ¿no? Hombre, para la línea defensiva creo que estamos teniendo gran protagonismo porque, sobre todo, sabemos sufrir. No solo las que jugamos cuatro defensas, pero el centro del campo también y creo que eso, sobre todo, es otra de las claves de este equipo. Que sabemos sufrir muy bien, por así decirlo. Después acabamos el partido reventadita, pero merece la pena y es muy satisfactorio. Y, claro, dejar la portería a cero, tanto para nosotros como para nuestra portera, es muy satisfactorio. ¿Usted sientes un poquito la líder del equipo o no? Hombre, un poco sí, porque, claro, también tengo más experiencia y tácticamente a lo mejor yo sé concepto que las jugadoras más jóvenes todavía no han aprendido. Pero la verdad es que para mí todas son iguales, somos iguales todas. Y aunque yo lleve un poquito ese papel de capitán o líder, todas son igual de importantes. Claro que sí. Yo creo que una de las principales virtudes que tiene este equipo es que es un equipo muy difícil de batir. O sea, es un equipo que... Cuidado. A un partido cualquier cosa puede pasar. ¿Qué esperáis del partido de mañana, Antonio? Lo primero, ¿era el rival que queríais en cuartos? Hombre, el rival... Cuidado con lo que vas a decir, que luego estas cosas se vuelven en contra, ¿eh? No, no. Es mejor decir, no, no, teníamos muchísimo al Guadalcanal. Es verdad que nos daba igual el rival porque nosotros, como bien he dicho antes, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y estando bien nosotros, el rival sabíamos que era entre Nueva Sevilla, Guadalcanal o Joni. Es verdad que ya que el Joni nos ha ganado los dos partidos de la segunda fase, yo creo que para la jugadora no era... Mentalmente no era... Mentalmente Joni no era el rival. No era el rival para mentalizar a las niñas de que no pasa nada por los dos partidos de estos porque no hemos jugado como nosotros. Pero bueno, nos ha tocado el Guadalcanal, que es un equipo muy parecido a nosotros. Refrescame la memoria, ¿cómo quedamos aquí? Aquí quedamos 1-0. 1-0. Se metió Alba en el minuto 5 y después nos estuvieron ahí. Que fue aquel partido, quiero recordar, en el que tanto sufrió el equipo con un Guadalcanal, que a mí me encantó. Ahora estoy recordando el partido. Un equipo que demostró unas muy buenas hechuras y tocó sufrir, lo que tú decías antes. Sufrimos bien, sabemos sufrir, ¿no? De hecho creo que nos gusta sufrir, nos sentimos más cómodas así. Sí, sí, sí. Pero el Guadalcanal, eso, es muy buen equipo, muy guerrillera, su jugadora y físicamente está muy bien. O sea que fue 1-0 aquí y allí empatamos. Allí empatamos a uno que estuvo muy igualado. La verdad es que nos pusimos por delante 1-0, nos empataron y los últimos 10 minutos, verdad, que otra vez sufrimos el acoso de las avalanchas de ellas, pero se soportó bien. Es un equipo muy parecido al nuestro, con jugadoras importantes, en el centro del campo tienen una o dos jugadoras de las mejores sillas de la categoría. Extremos muy rápidos, defensa muy... así que es un equipo muy parecido al nuestro. ¿Y tú qué tipo de partido esperas mañana por la noche? A ver, de entrada, lo de jugar, claro, os ha tocado el domingo, nos va a tocar mañana y si pasamos, que Dios quiera que sí, la semifinal ya el próximo fin de semana, ¿no? Exactamente. O sea, tres partidos en una semana. Si Dios quiere, a ver si pasamos mañana y se cumple, ¿no? Físicamente, lo primero que quiero preguntarte, ¿cómo va a llegar el equipo? ¿Preparado para soportar lo que serían tres encuentros en cuestión de siete días? Sí, yo creo que sí. Es verdad que, como hemos dicho antes, nuestro juego es replicadito atrás. Nosotros, si estamos bien colocados, nos ahorramos muchas carreras y muchas de esto y somos un equipo que muchas de las niñas han jugado los 90 minutos de este domingo. Han tenido que jugar porque necesitábamos el puntuar allí o incluso el ganar allí en Salvarabari. Y yo creo que sí, que vamos a... Es verdad que tenemos entrenamiento entre medio, que es verdad que nos están echando una mano dos oficios que están en práctica en Osuna y vienen. Y es verdad que tienen a las niñas a tope. Vargas, que en el tema físico lo lleva Vargas y Vargas es un crack. Y sabemos a dónde tenemos que darle. La verdad es que yo creo que van a llegar en perfecto... ¿Qué tipo de partidos esperas mañana? A ver, frente a Guadalcanada. ¿Parecido a estos dos partidos de la fase de ascenso? Sí, yo creo que sí. También te digo una cosa, si sufrimos un poquito menos que en aquel 1-0 aquí, mejor, ¿eh? Sí, es verdad que va a ser un partido que nosotros vamos a seguir con nuestros juegos. Lo mismo a lo mejor... No voy a dar a lo mejor pista porque no de esto, pero quizá a lo mejor al principio sorprendanme un poco. Pero es verdad que hace un partido que... No lo hemos dicho, pero al quedar nosotros cuarto y yo quinto y jugar en casa, el empate nos serviría. No lo quiero decir porque tampoco a mi equipo no le voy a decir que el empate nos vale, vaya que empecemos con la... Nosotros vamos a salir a ganar. Necesitamos meter un gol o lo que haga falta, pero que nosotros vamos a salir a ganar el partido. Como bien ha dicho el entrenador, efectivamente, lo veíamos anteriormente en la clasificación final de las fases de ascenso. El equipo exijano ha sido cuarto con 31 puntos, Guadalcanal quinto con 30. Y, bueno, la normativa de la Real Federación Andaluzo de Fútbol respecto a estas eliminatorias dice que al equipo local, en este caso Club Deportivo de Fútbol Aficionado Exija, le vale, por supuesto, el triunfo o, como mal menor, el empate. Es una eliminatoria a partido único. Si mañana hay empate final en el partido, pasa a semifinales. Tu Deportivo de Fútbol Aficionado Exija. Bueno, es una ventaja, Capitana. Una ventaja importante. Pero yo prefiero no ir a por el empate, sino muy importante marcar un gol. Y ya después, pues si nos toca sufrir, como suele pasar, pues sufriremos. Pero no salir a empatar. Hay una cuestión que es, evidentemente, de perogrullo. Mañana cuando pite el árbitro inicialmente, estáis clasificadas. Pero también es verdad que, normalmente, cuando se sale a empatar, uno acaba perdiendo. Con lo cual, mejor salir a ganar, ¿no? Claro, nosotros siempre intentamos ganar. Ya después, si tenemos suerte y se nos va bien ese partido, pues lo conseguiremos. Y si no, pues nos tocará sufrir. Claro que sí. Mañana es un partido bastante complicado. Seguro que el Guadalcanal va a tener opciones. Es un muy buen equipo, naturalmente. Y ojalá, ¿no? Ojalá que el equipo exijano se meta en semifinales. Que sería un sueño, sinceramente, ¿no? Enfrentaros el próximo fin de semana al Alcalá. En este caso, la ventaja se vuelve desventaja. Se jugaría en Alcalá de Guadaira. Y al Alcalá, que ya de por sí es el mejor equipo de la categoría, le bastaría el triunfo o el empate. Bueno, ya hablaremos de eso si es que llega. De momento, mañana. Bueno, no lo sé, Rocío. El público, a ver, ¿qué quieres decir? A ver si va la gente, ¿no? Bueno, pues nosotros decir que necesitamos el apoyo de la gente de la ciudad. Y que a ver si se llena la grada otra vez. Que quiera que no, se nota mucho cuando... ¿Lo notáis? Sí, cuéntame. Se nota bastante, la verdad. Que te animen desde la grada. Es un subidón, te llena de energía. Y sería muy importante para nosotros. Además, creo que va a ser una noche de fútbol muy bonita, la verdad. Claro que sí. Que va a ser recordada. Sí, sí, ojalá, ojalá. Es verdad, hombre, que estamos en mitad todavía. O ya terminando, si Dios quiere. Un año horrible, ¿no? Por la pandemia, en cuanto al deporte se refiere. Pues tantos partidos sin público. Lo cual es algo bastante frío. No ha habido más remedio que adaptarse a las circunstancias. Pero ahora que ya, desde hace un tiempo para acá, puede entrar el público. Vosotros dices, lo agradecéis, ¿no? Se nota cuando la gente está, cuando la gente anima y tal, ¿no? Oye. Sí, sí, se nota. Igual que cuando vamos a otros campos, se nota que el público de fuera apieta. Claro que sí. Pues a ver, mañana, Antonio, ¿qué más podemos añadir? A ver. Nada, yo eso, lo que estamos diciendo, que ojalá se acerque mucha gente a ver el partido, ¿no? Mañana a las ocho y media. Es verdad que en el polideportivo no sé si ha habido otro partido tan importante como este en el tema de eliminatoria, de ascenso y cosas esas. Si es verdad que el AFA en su día jugó el ascenso ahí y eso, pues yo qué sé, el campo se llenó del polideportivo. Y yo qué sé, estaría bonito. Ya que los equipos senior de la ciudad lo están pasando mal, los masculinos, ¿no? Y, coño, el equipo femenino, pues está en otra historia, ¿no? Está en cosas de ascenso, pues mínimo que se pasen la gente a ver el que no se ha pasado todavía porque se pase ahí y que vean cómo juegan las chicas. Que la verdad es que hay mucha gente todavía que piensa que el fútbol femenino después no es lo mismo que el fútbol masculino. Yo creo que es una buena oportunidad para que se pasen y que vean cómo luchan y cómo tocan la pelota y cómo juegan. Nosotros esta temporada hemos ofrecido algún que otro partido ya, varios, no recuerdo ahora cuántos, pero dos o tres partidos creo que hemos ofrecido este año en la televisión municipal sobre el club de polideportivo fútbol, aficionados de Cija. Y yo creo que queda bastante claro que evidentemente las chicas están mejorando, que cada año van a más, que están evolucionando, que los conceptos tácticos ya los tienen perfectamente asimilados, que hay gestos técnicos ya fenomenales. O sea que se ven yo creo que partidos muy interesantes, muy disfrutados, muy bonitos y realmente el de mañana es un encuentro muy especial, realmente extraordinario, interesantísimo, con mucho en juego. Y es el deporte ecijano, ¿no? Y es el fútbol ecijano también, el fútbol senior femenino. Es una ocasión magnífica para aprovechar, ir al polideportivo, animar al equipo femenino y ojalá que pueda conseguir el pasaporte para semifinales. Que sería un auténtico exitazo. Por lo otro te pregunto o no, entrenador. Mejor no, ¿no? ¿O qué? No, vamos, ahora mismo estamos centrados en el fútbol, en mi equipo y lo que vamos a hacer es ganar mañana. Lo otro es, evidentemente, que lo hemos anunciado aquí y alguien pensará, bueno, ¿tiene Domínguez en el plató al que puede ser próximo entrenador del Ecijo Balompié? Y no le va a preguntar, pues evidentemente sí. Lo que pasa es que Antonio Meconce está 100% con los cinco sentidos puestos en el club deportivo de fútbol aficionado del Ecijo Balompié, que es su equipo. Y una vez que termine la competición ya veremos si dice sí o no a la oferta que le ha planteado el Ecijo Balompié. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Sí, bueno. Bueno, nosotros vamos a pensar en mañana, a ocho y media, mañana en el polideportivo. Capitana, muchísima suerte mañana, a darlo todo, que lo vais a dar todo, que haya un poquito de suerte, que siempre viene bien y que pasemos a semifinales. Que disfrutéis también y nada, a ver si lo logramos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Rocío Martín, muchísimas gracias, capitana. Antonio, míster, muchísimas gracias, todas las suertes del mundo mañana. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Antonio José Pedraza y Rocío Martín. Rocío Martín y Antonio José Pedraza, protagonistas del club deportivo de fútbol aficionado Ecija. Vuelvo a recordar, la cita, mañana, 20-30 horas, ocho y media, Polideportivo Municipal del Valle. Encuentro, partido único, eliminatorio de cuartos de final, club deportivo de fútbol aficionado Ecija, Guadalcanal. Si vence o empata, el equipo ecijano se enfrentará el próximo fin de semana al Alcalá en semifinales. Ojalá que lo pueda conseguir. Seguimos adelante en este caso con el mundo de la cantera. Vamos a ver ya, ahí los tenemos los marcadores del conjunto de Ciudad del Sol. Ahí tenemos los números del conjunto ecijano. En Juveniles, tercer Andaluza Juvenil, en la fase de ascenso, era el partido de la semana en Ecija Comarca Televisión, lo ofrecíamos ayer. Ciudad del Sol, cero, Calavera, tres. En cuarta Andaluza Juvenil, encuentro aplazado por la situación sanitaria en Estepa. En tercer Andaluza Cadetes, uno a cero, la victoria en casa ante Cantera de Utrera. En cuarta Andaluza Cadetes, empate a dos ante el Estepa. Este partido sí se pudo disputar, puesto que se jugaba el domingo por la mañana, ya sin el toque de queda, que permitió, por tanto, la disputa del encuentro. En tercer Andaluza Infantil, hubo un encuentro amistoso, 0-4, en Marchena. Y finalmente, en cuarta Andaluza Infantil, grupo segundo, partido también aplazado frente al conjunto del Estepa Industrial. Hemos visto los marcadores de la Ecija Ciudad del Sol. Y tenemos imágenes de varios de los partidos del conjunto que preside José Luis Serray. El primero, el partido de los juveniles de la tercera Andaluza. Vamos a ver un resumen, porque ha sido el partido de la semana en Ecija Comarca Televisión. En el Polideportivo del Valle, el partido entre el conjunto de Rafa Fernández y el cuadro del Calavera. Muy prontito, se adelantó el Calavera. Minuto 5 de partido, esa acción. Y en el área chica, el remate de Bericat. Al fondo de la portería, el central del Calavera adelantaba al equipo blanquinegro. La acción repetida. El córner a la derecha de la portería. Ese pequeño barullo dentro del área chica. Y ahí, acierta con la portería, Bericat para adelantar minuto 5 al Calavera. El equipo de Cijano tuvo alguna que otra ocasión. Lo que pasa es que le faltó puntería. Este es Emilio, ahí el que progresa. Y sobre la línea de fondo la pone atrás. Su centro no encontró rematador. Esta es para Jorge. Esta sí es buena. Ahí en el pico del área chica, responde el portero con una gran intervención. El meta Roberto. Aquí, el disparo flojito de Wic a las manos del Cáncerbero. El partido resultó bastante igualado, bastante nivelado. Pero sobre todo la falta de puntería del equipo local. Hizo que venciese el Calavera. El Calavera acertó y nosotros no. El remate de Selway Reins desde fuera del área. La parada en dos tiempos del portero. Esta es muy buena. De Selway Reins arranca con mucha potencia. Se planta delante del portero y su remate con el exterior de la pierna diestra. Lo rechaza el Cáncerbero. Otra buena en el arranque de la segunda parte. Este es Luis. Ahí se ve favorecido por el choque entre el defensa y el portero. Poquito ángulo, pero no acertó con la portería. Una pena. Ahí estuvo el empate para Luis. El Calavera a la contra puso mayor tierra de por medio. Minuto 22. El pase para la llegada de Ceballos que pone el 0-2. Minuto 22 del segundo periodo. El número 8 del Calavera poniendo mayor tierra de por medio. Minuto 22 como digo. Ahí. El control y la definición perfecta. Y apenas cuatro minutos más tarde la sentencia. El tercero. Otra contra. Mano a mano con el defensa. Sergio Domínguez en cara. Sale por la izquierda. Remata a media altura. Y el portero no puede hacer nada. 0-3 del Calavera. Que se llevó los puntos, pues hombre, con justicia. Porque en un partido igualado lo que marca la diferencia es el acierto de cara a puerta. El Calavera llegó cuatro o cinco veces. Hizo tres tantos. El Ciudad del Sol llegó cuatro o cinco veces. Y no tuvo puntería. Por tanto, los puntos se marcharon para la capital hispalense. Venció el cuadro del Calavera por cero tantos a tres. También tenemos imágenes. Ahí las tenemos ya. Del partido de la tercera andaluza Cadetes. Un partido que se disputaba minutos antes del juvenil que hemos visto entre el Ciudad del Sol y el Calavera. Uno a cero. Ganó el Écija, Ciudad del Sol, frente al Cantera de Utrera. Tercera andaluza Cadetes. El gol del partido muy prontito. Fernando Duarte, minuto diez. Para adelantar a los de Juan Laguna. Atención porque el Ciudad del Sol es líder de la competición. Tiene 52 puntos en lo que va de Liga. Ha ganado 17 partidos. Ha empatado uno. Ha perdido dos. Temporadón del conjunto cadete de Juan Laguna. Uno a cero frente al cuadro del Cantera de Utrera. Vamos con los marcadores del Écija Club de Fútbol. Ahí tenemos los números de la jornada. En juveniles, cuarta andaluza. Victoria, uno a dos. En el Saucejo ante el San Marcos. En cuarta andaluza Cadetes, derrota contundente en casa, cero seis, frente a fútbol base de Carmona. Y en cuarta andaluza infantil, grupo segundo, derrota clara en casa, cero tres, frente a Peña Vética Alcalá. Vamos también con los números del Club Deportivo de Fútbol Aficionado de Écija. Segunda femenina infantil, victoria, uno seis, en el campo del San José. Segunda femenina alevín, victoria, uno seis también, en el campo del Ciudad de Dos Hermanas. En segunda andaluza alevín masculina, seis, cuatro, victoria en casa ante Sededos. En cuarta andaluza alevín, derrota en el Poli 2-7 ante Peloteros de la Sierra Sur. Y en segunda andaluza Benjamín, en la fase de defenso, victoria por 4-2 ante Ciudad de Morón. Tenemos imágenes de dos de los partidos, los cuadros alevines de segunda y cuarta andaluza alevín, respectivamente. Comenzamos por el cuadro de la segunda andaluza alevín, que fue protagonista hace un par de semanas, en el partido de la semana, en la televisión pública, aquel partido que disputaba el conjunto exijano. Bueno, pues en esta ocasión, victoria en casa 6-4 frente al Sededos. Dos de Nico, dos de Alonso, Sergio Pradas y Manu López. El equipo exijano es quinto en la tabla con 40 puntos y está firmando una gran campaña. Por arriba es que prácticamente no puede hacer más. Líder el Sevilla, segundo el Betis, tercero San Alberto Magno, cuarto el Mosquito. Pero es que le saca 8 puntos, está con 40 el equipo exijano, el equipo de Francis Gómez. Le saca 8 puntos al sexto, que es el monte quinto. O sea, que se ha quedado ahí en tierra de nadie. Quinto, por arriba ya lo tiene prácticamente imposible para alcanzar al cuarto. Y lo que uno espera es que el equipo exijano no se vea sobrepasado por los que vienen por detrás. Que yo creo que no. Con lo cual al final es muy posible que acabe quinto, lo cual sería un indudable éxito. 6-4 frente al Sededos. El equipo de cuarta, Andaluz Alvin, ahí tenemos las imágenes, perdió ante el líder. El equipo exijano es cuarto en la tabla con 28 puntos. Perdió 2-7 con Peloteros, que es líder. Ha ganado los 16 partidos de Liga que ha disputado, tiene 48 puntos. Impresionante el Peloteros de la Sierra Sur, que venció por 2-7. Los tantos del equipo local, Aitor Rojas y José Carlos Lebrón. Y vamos también con el mundo de la canasta, para ver, ahí tenemos ya, los números de la jornada. La cantera de básquet, los cadetes le ganaron 7-7, 5-1 al Morón. Los infantiles perdieron 2-2, 7-2 con el Gines. Y las infantiles perdieron 3-3, 8-3 con el Club Baloncesto Coria. Y para terminar, de nuevo se asoma a esta ventanita Ceferino Guisado, nuestro veterano piragüista. Porque participó el otro día en el Campeonato de España de piragüismo en los 5.000 metros. En el Guadalquivir, en Sevilla. Y este fin de semana ha hecho lo propio en el Campeonato de Andalucía. En este caso, en la prueba de los 500 metros. Y, hombre, ha sido octavo de Andalucía. Con un tiempo de los 500 metros de 2 minutos 45 segundos. El campeón de Andalucía ha sido Miguel Ángel Fernández, del Club Náutico Sevilla, con 2 minutos justos. Pero es que, claro, las condiciones no son las mismas. No es igual a entrenar en el Guadalquivir que hacerlo, tal y como está el Genil, con tan poca lámina de agua. Las condiciones no son las mejores. En fin, pero Ceferino Guisado, el hombre, dando la cara, compitiendo, mejorando. En esa franja de los 60 a los 64 años, octavo de Andalucía en los 500 metros. Está, sin duda, fenomenal. Le escuchamos. Campeonato Andalucía de velocidad, de todas las categorías, desde alevines hasta veteranos de 75. Bien, es una prueba muy dura, porque yo he competido en 500. Es muy potente, porque eso se sale al 100% y eso ahí se va a tope. Yo me vi bien, he quedado octavo de Andalucía. He hecho un tiempo bueno, porque hubo una eliminatoria, una preliminatoria, que participamos 16, se quedaron 8 fuera. Eso ya para mí es un premio. Vamos, un logro, ¿no? Y luego ya en la final, pues quedé octavo, de los 8 quedé octavo. El primero hizo dos minutos, dos minutos menos largo, y luego los otros siete restantes estuvimos en 40 segundos. Verá que dentro de mi segunda competición, el de Andalucía del año pasado y el de España, la tercera, digamos, voy cogiendo buenas sensaciones. Me faltan cosillas, pulida técnica, pero vamos, estoy en ello, vamos, muy contento, muy contento. Hizo mucho aire también. Es raro el día que lleno por la tarde o por la mañana, nos pega el aire un poco. El aire en las piraguas de pista es muy complicado, un material, una piragua muy fina, pero bueno, muy contento, muy contento. Las palabras de Ceferino Guisada para poner punto y final. El viernes, si Dios quiere más, en nuestro Minuto 90, un cordial saludo para todos. Mañana, 8 y media, en el Polideportivo, fútbol femenino, cuartos de final, fase de ascenso de la segunda andaluza, e eliminatoria a partido único, Club Deportivo de Fútbol aficionado Ecija, Guadalcanal. Le vale al equipo de Pedraza el triunfo y también el empate, 8 y media, en el Polideportivo. Un cordial saludo. Buenas noches.